Seguridad al día Hola, bienvenidos a Seguridad al Día Uniformados de la Policía del Departamento de Caldas Construyeron y entregaron una vivienda a una familia del municipio de Aranzazu Guiados por una verdadera vocación de servicio Uniformados de la estación de policía Aranzazu Con la colaboración de la comunidad y la administración municipal Construyeron una vivienda en el barrio Divino Niño Para ser entregada a esta familia de escasos recursos Los sargentos, los intendentes, los patrulleros Ellos bajo iniciativa propia consiguieron elementos Y con gran cariño, con gran amor Haciendo un acercamiento hacia la comunidad Logran finalizarle su casa El sueño de la beneficiaria Hermene Gilda Berrío Salas Empezó a hacerse realidad hace cuatro meses Cuando los policías del cuadrante le ayudaron en la construcción de su lugar de sustento Una pequeña tienda ubicada en este barrio Todo comenzó con varias personas del municipio Varias personas que quisieron hacer el aporte a este sueño Ellos se unieron con la causa El departamento de policía Caldas hizo entrega de esta vivienda En medio de una ceremonia a la que asistieron las autoridades locales Algunos vecinos y el sacerdote del municipio Quien bendijo este nuevo hogar Donde vivirá Hermene Gilda en compañía de sus dos hijos y su nieto Quiero darle mucho, 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 mucho agradecimiento a Álvarez Y al intendente Marta Porque esos son unos Veas que mejor dicho son unos angelitos que se me aparecieron Ellos se merecen mejor dicho esta vida y la otra Es un amor Gracias por ver el video